Mariana Echeverría entre lágrimas. Dice que recibió comentarios negativos tras su aborto. Mariana Echeverría está enfocada en su trabajo para despejar su mente la difícil situación que atravesó. La conductora aseguró que espera cumplir su sueño de volver a ser madre a pesar de este difícil momento. Mariana Echeverría reveló que se siente sorprendida de que haya gente mala en este mundo. Mariana Echeverría hace unas semanas anunció que perdió a su bebé a las semanas de gestación y a pesar del dolor que tenía realizó una publicación para contar lo sucedido. La conductora, quien es esposa del jugador Óscar Jiménez, ofreció una entrevista para el programa Sale el Sol, en donde le envió un mensaje a las mujeres que están pasando por este duro proceso como ella, pues fortaleza. No hay más. Que lo lloren, que lo saquen, que lo platiquen, que se dejen abrazar y seguir luchando. A lo mejor, como estos niños tienen su sueño, yo tengo el mío de volver a convertirme en mamá y yo creo que lo voy a poder lograr. Y si no, aceptar los planes de Dios, porque por algo a mí me tocó así mencionó, a pesar de que fue una dura pérdida, Mariana Echeverría lucha por salir adelante e intentar concentrarse en el trabajo para poder despejar su mente de la situación, por lo que su nuevo proyecto infantil en el que colaborará mi famoso y yo, y, me caigo de risa, le ha funcionado como terapia. O sea, es mi medicina, pues sí, me regresa como mucha energía al cuerpo, me distrae. Estar con mi hijo también me distrae, pero también es difícil. Estar pasando por un momento súper complicado y tener que venir a reírte. Es difícil, detalló.